El grupo argelino Cevital ha puesto encima de la mesa 100 millones de euros para hacerse con dos de las cuatro plantas que Fagor Brandt tiene en Francia. Está dispuesto a comprar las plantas de Orléans y Vendón y quedarse con 1.200 de los 1.800 puestos de trabajo del grupo en Francia. Y ahora, según ha podido saber ETV, ese mismo grupo ha lanzado también una oferta para comprar más unidades de Fagor electrodomésticos. Concretamente está interesado en la compra de las unidades de producción de Garagarza y Escoriaza. Se salvarían 300 puestos de trabajo que estarían destinados a la recolocación de socios. Además, el grupo argelino también ha mostrado interés por adquirir la línea de fabricación de lavadoras de carga superior de la planta de Polonia. Y otra de las plantas de Fagor electrodomésticos que puede salvarse es Geyser de Vergara, empresa participada al 50% por Valiant y Fagor electrodomésticos. La empresa ha recibido dos ofertas firmes para hacerse con la parte de Fagor. Geyser es la planta que más viabilidad ofrece en la línea de confort, después de que Corporación Mondragón haya rechazado participar en el plan presentado por los trabajadores de Edesa para salvar la planta de Basauri. Estas ofertas no afectan al expediente presentado por el administrador concursal y admitido por el juez para el despido de 335 trabajadores no socios de Fagor, Prumal y Edesa, que sigue su curso.